Nos encontramos en el Espacio de Arte Cabrales en Planta Baja porque Perfume de Mujer es la muestra que quiero presentar y compartir a través de Magas y Mujer y estoy con su artista Ana Pico. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida. Gracias, muy bien, gracias. Perfume de Mujer, un nombre divino. Sí, la verdad que no encontraba, no me gustaba poner nombres, viste, de que uno ve siempre, entonces ese era bueno. ¿Por qué son todas mujeres y por qué normalmente hay cuerpos? Porque yo las dibujo en vivo. ¿Son todas modelos en vivo? Sí, y aparte me encantó con el asunto este, viste, de la mujer maltratada y todas esas cosas, me parecía que yo tenía que hacer algo bueno con ellas, ¿me entendés? No iba a sacar ninguna nota sobre ese tema, pero esto es algo mío que quería expresar. Sí, junto con el tema, ni una menos. Ana, ¿trabajás en acrílico o en óleos? Yo trabajo en pastel al óleo, con pastel al óleo. Bueno, muchísimas gracias y ustedes quédense ahí porque a través del programa van a recorrer en imágenes esta exposición. Gracias Ana, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes.